Cuba Información Hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que la única película que ha producido en el año el Ministerio de Cultura de un país que, según los grandes medios, es una dictadura, sea un reflejo descarnado y crítico de la sociedad de ese país, incluso de algunas de sus instituciones? Pues así es Cuba, o mejor dicho, así es la versión distorsionada sobre Cuba que nos ofrecen a diario los grandes medios internacionales. Porque la película Conducta ha sido la triunfadora absoluta de la edición 36 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Si Cuba es un país, nos dicen, en el que el gobierno viola la libertad de expresión y de creación ¿Cómo es que dicho gobierno produce, distribuye y promociona un film que es todo menos una versión edulcorada de su realidad? Una película que muestra precariedad, violencia, marginalidad, corrupción y pérdida de valores en la Cuba de hoy y que refleja con crudeza los problemas que atacan a una de sus grandes conquistas sociales, el sistema educativo. Conducta no es una iniciativa de tipo independiente, sino una producción del Ministerio de Cultura, del ICAIC, el Instituto Oficial de Cine y de RTV Comercial, empresa ligada a la radiotelevisión pública. Y se realizó como película-taller con alumnado del Instituto Superior de Arte, un centro educativo también estatal. Pero el tono realista y crítico de conducta no es ninguna excepción en la filmografía cubana de las últimas décadas, que en su inmensa mayoría es así. El cine cubano contrasta con el cine evasivo y comercial de Hollywood y de tantos países en los que, según la prensa, no existe censura creativa. Solo por mencionar títulos recientes también premiados en este festival, las películas Vestido de Novia y Fátima o El Parque de la Fraternidad abordan de manera crítica la intolerancia a la diversidad sexual que, a pesar de avances recientes, aún persiste en la sociedad cubana. Este mismo festival, impulsado y sostenido por el gobierno cubano, es uno de los principales espacios internacionales para el cine crítico, reflexivo y transformador de América Latina, que muchas veces sufre la falta de oportunidades y una dura censura de mercado en sus países de origen. Muy ligada al festival, la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños es cantera internacional de profesionales y creadores de este cine alternativo. Mientras a los medios internacionales no les queda otra que pasar por alto todo esto, o, como Martín Noticias, órgano de propaganda del gobierno de Estados Unidos, explicar de manera pedagógica por qué en Cuba se puede rodar una película como conducta. Decir las verdades en una dictadura es una válvula de escape, permiten exhibir esta película para aliviar presiones internas. Y es que, puestos a buscar explicaciones creativas, esta quizás sea una de las que más se acercan a un buen guión de Hollywood. Gracias. 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 Gracias.